Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo es capa y hasta es capaz de olvidarte Puede que pierdas algo que te quieres por orgullo Algo que ahora ya no es de nadie Pero que antes era tuyo y todo puedes perder solo Por una estupidez y tu tormento